Autoridades policiales informaron los planes a ejecutar durante el fin de semana en las fiestas de la Purísima Concepción de María. Entre las prohibiciones están a partir del sábado 5 de diciembre hasta el domingo 3 de enero del 2021, la aportación de armas de fuego en todo el territorio nacional, exceptuando a miembros de la policía y el ejército, así como miembros del sistema penitenciario. También queda totalmente prohibido la fabricación artesanal y el almacenamiento de productos pirotécnicos en lugares no autorizados. El traslado o transportación de productos pirotécnicos en vehículos de transporte colectivo queda totalmente prohibido. También hay restricciones en cuanto a la venta de productos pirotécnicos en mercados, misceláneas, pulperías y comercialización ambulante. Entre las recomendaciones de la policía están no permitir la manipulación de pólvora a menores de edad y a personas en estado de ebriedad. También tener especial cuidado y atención a menores de edad, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. No conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas, respetar límites de velocidad y en el caso de los motociclistas, portar siempre su casco de protección. Conductor y pasajero de vehículo deben usar cinturón de seguridad y los peatones hacer uso de las vías responsablemente. Además, respetar las señales de tránsito y no introducirse en estado de ebriedad en playas y balnearios. Marcos Medina, Noticias 12.